¡Suscríbete al canal! No tengo palabras para agradecer por lo que hicieron, porque recibieron donaciones y junto con Porque Hoy es Sábado con Andrés, estuvimos con nuestras cámaras y veamos lo que sucedió con estas maravillosas sillas de rueda que nos ayudaron gente del exterior a poder ayudar a gente. Gracias, Rotarios de San Borja Sur. ¡Adelante, Tey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! My name is David Bering. I am the president of the Wheelchair Foundation based in California in the United States. Especialmente quiero agradecer a Salvador Andrés. Mi nombre es Henry Posner. Yo soy presidente del consejo de administración de la empresa americana Railroad Development Corporation. Yo soy aquí básicamente con dos goras. Primero, como un miembro de mi clase de Princeton, pero igualmente importante como un miembro de la familia Ferroviario de Ferrocarril Central Andino. Gracias a Andrés por la oportunidad de presentar este programa. Gracias a Porqué es Sábado con Andrés. Gracias por ver el video.